Vamos un momento a las misioncillas que tenemos. Bigel busco un sheriff nuevo para Prim. Ha sugerido un ex-serie de la prisión de la RNC y la RNC como candidatos posibles. Y luego tenemos la de... Ve a Novak a través de Nipton. Una vez allí, pregunta sobre sus atacantes. Encuentra a los que intentan matar. Y estos nada. Estas nada, ya las sabemos. ¿Hacemos la del sheriff? O la de... Se fueron por allí. La del sheriff, ¿dónde es? Aquí y ahí. Ya que estamos aquí, pues mira, hacemos la del sheriff. ¿Cómo va eso? Hacen... Bueno, creo que podría ser sheriff, si fueses capaz de reprogramarlo. Buenas, camarada. Misión completada. Tomar por el culo. Subimos de nivel. Hala, venga. Para que luego me digan. Ni me rayé, ¿eh? Subimos un poco reparación. Me gustaría subir reparación. Hasta 25 lo voy a subir. Y el resto va a ir para conversación. Los 6 puntitos estos. Con el extra educado ganas 3 puntos de habilidad cada vez que pasas de nivel. Lo mejor es conseguirlo pronto para obtener el máximo beneficio. Educado. Pero de calles. Me parece buenísimo esto. Los mods molan mucho. O sea, yo soy muy partidario a meterle lo que todo. Sin haber enfadado a los bandidos de la pólvora. Espera. Hostia. Hostia, hostia. Que me la lían. Otro más que me viene con lo de crasea. Si os está craseando mucho el juego, a mí es que no me crasea. ¿Qué pasa? A ver, unos dos por ahí. Nipton, vale. Nuestro lugar de objetivo era este. Los dos de la RNC muertos Ok, vale Si me ven con ese traje unos Pues bien, si me ven otros pues mal Si me ven los del... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo Bueno, da igual Bueno, si me ven unos bien y si me ven otros mal La legión La legión o los bandidos de la pólvora te fusionan Efectivamente, la legión Quería decirle a los de la legión Ok De nuevo ¿Y estos qué son? Hostia, me han visto Claro, wait, wait, wait ¿Estos qué son? Ahora vas con mi melo de la RNC Ahora no vas con... Ya no vas con mi melo de la RNC Hostia, la lié Va a estar complicado así Vale, ahora sé que... Ahora no sabía que eran chungos de la RNC Vale, aquí no me habían visto todavía ¿Siguen siendo malos? No No, genial Mira, al final nos viene hasta bien morir Bien, bien Nos viene bien morir Realmente Cuando partes Quiero que enseñes a todo el mundo la lección que la legión de César ha dado aquí Sobre todo a los soldados de la RNC que te encuentres ¿De qué dabas clase? ¿Por dónde empezar? ¿Que son débiles y nosotros fuertes? Eso ya se sabía Pero el calado de su enfermedad moral ¿Su disolución? Nipton servirá de lección ¿Qué pasó aquí exactamente? Nipton era un lugar perverso Envilecido y corrupto Servía a todo el que pagase Tropas de los crápulas Bandidos de la pólvora Hombres de la legión como yo mismo A esa gente le daba igual Era una ciudad de putas Por una miseria la ciudad Aceptó tender una trampa a aquellos que cobijaba Solo cuando aparecí se percataron de que también ellos estaban atrapados ¿Capturaste a todos? Sí Y los congregué en el centro de la ciudad Les enumeré sus pecados El principal Deslealtad Les dije que cuando los legionarios no son leales Algunos son castigados Y otros observan el castigo Y anuncié el sorteo Cada cual cogió su boleto Esperando liberarse Y no hicieron nada Ni siquiera cuando sus Seres queridos Fueron arrastrados al cadalso ¿Masacraste a cibeles inocentes? ¿Inocentes? Lo dudo Cobardes, sí Nos superaban en número Pero no trataron de resistirse ni una sola vez Se quedaron quietos Observando como sus compañeros eran masacrados Crucificados y quemados Uno a uno Se quedaron quietos Esperando a que su turno no llegase Cada cual solo se preocupaba de sí mismo Sé que no los puedo matar Entonces me despido No me ha quedado muy claro La verdad Corre la voz Para las noticias que lleva a cabo La legión Ok Simplemente era como un pasatiempo Encontrarse con estos Y aún me queda Voy a entrar aquí Mi primera craseada Chicos Teníais razón El juego craseada No me lo puedo creer Tío Vale Vasco de moto Traje de jornalero Traje de jornalero Traje de jornalero Cuarta planta Asamblea De levantamiento Otra vez Total ¡Vamos! La puta mina, tío. La puta mina me jodió, tío. Tengo que ir mirando por el suelo, literal, todo el rato. ¿Cómo reciclan sonidos los del Fallout? Te ponen los mismos en el Skyrim, en el Fallout. En el Fallout 3 había una persona que te las compraba, tío. Sí, bueno, hay una mina aquí, lo sabe Dios. ¿O no? ¿Era en el Fallout 3 o en el 4? No sé, recuerdo una chica que te compraba el dinero de antes de la guerra. Igual me lo estoy inventando, también. El Gran Libro de la Ciencia. ¿Y esto? Revista programadora. A ver. El Gran Libro de la Ciencia. Ciencia ha aumentado en 3. Ok. ¿Este es de los permanentes o no? Vale. Entonces. Mapa Mundi. Estamos por aquí. Onde tenemos que ir, que está aquí al lado. Entraremos en todas las cosas, a ver si hay algo. Por ver. No creo que tardemos mucho. Más bien, hay camas que no están mal de vez en cuando. Todos los días un juego. No me jodas. Eh. No me activa. No me activaba el BATS, tío. Me va a matar. Es que no me activaba el BATS. No paraba de darle y no me lo activaba. Fuck. ¿Quieres morir por tu país? Ahora. Mámala. Pero bueno, es realista de legión para adentro. Igual unas cuantas casas a las que igual sí queda otra, eh. Es esta, ¿no? O sea, si yo piso esto... ¿Cómo? Lo ha atravesado una. Ah, pero bueno. Tampoco es gran cosa. Está bien. Oye, si le estaba dando la E, tío. De verdad. Tampoco parada en todos los bichos. Pensé que hubieran sido más... Eh, lo voy a pillar porque tengo otro. Y lo mejoramos. Ah, no es igual, eh. Granadas de mercenario, rifle de granadas. Fuera. Ahí te quedas. Vale, a ver con qué me sorprende esta ahora. No han gastado ninguna trampa mortal. ¿Te encuentras bien? ¿Bromías? Jamás me había sentido mejor. ¡Sí! ¿Vienes de esa ciudad ahí? ¿Cómo que qué lotería? Ja, ja. La lotería. ¿Cuál si no? ¿Tú eres imbécil? La única lotería que importa. Dios. Mira cómo huele el aire. Ja, 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 ja. ¿Eres un bandido de la pólvora? ¿Bandido de la pólvora? ¿Qué? Ah, sí, claro. Sí, antes era uno de ellos. Pero eso se acabó. Los bandidos de la pólvora son... Hasta... ¿Qué coño dices? Este tío está... Putado... O sea, lleva mucho jet metido por la nariz. No, está borracho. Ja, ja. Está jodidamente borracho. No, no creemos ciego. Vale. Me cago en la hostia puta. ¿Te estás cachondeando de mí? Primero me machacan las piernas y luego el puto ángel de la muerte de los bandidos de la pólvora. ¿Qué cojones tienes contra nosotros, tío? La puta que te parió. Si me quieres, me póname 15 med X y la palmaré de una buena sobredosis, ¿vale? ¿Por qué sigues aquí? No sé. Es que me encanta este sitio. ¿No te jode? ¿Tú qué coño crees? El segundo premio consistía en seguir con vida. Pero con las piernas machacadas a martillazos. Soy un puto lisiado. ¿Lo pillas? Tengo. Entonces eres un puto sueño, Hechor. Me va... Venga. La legión. Eso es lo que pasó. ¿A ti qué cojones te parece? De puta chorra. Estás mirando al segundo premio de la lotería de Nipton. El capullo de Swanick se llevó el primero, así que a él no le hicieron nada. No es que viniéramos a Nipton a jugar. Mi gente y yo logramos secuestrar a unos soldados de la RNC que habían venido a la ciudad a chingar. Todo estaba arreglado con el canalla del alcalde. Íbamos a pedir un rescate y quedarnos con sus armas. Una buena jugada. ¿Cómo es que tu plan salió mal? Sí, ya fui, Harvey. Es que estábamos rodeados por esos putos chalados de la legión. Nos arrastraron al centro de la ciudad con todos los demás. Y el gilipollas ese con un perro en la cabeza empezó a decirnos que éramos mala gente. Dijo que teníamos que ser castigados por lo que habíamos hecho. Pero no todos, solo algunos. Y luego le dio a todo el mundo un boleto de lotería. ¿Qué pasó cuando todos tuviste un boleto de lotería? ¿Tú qué crees? Empezó a sacar boletos. Y así es como fue castigada la gente. Primero salieron los afortunados perdedores. Que fueron decapitados. Supongo que lo de afortunados es porque la muerte fue bastante rápida. Luego vinieron las crucifixiones. Que fueron un huevo. A los que salieron en tercer lugar los esclavizaron. A mí me tocó quedarme sin piernas. Y al ganador lo dejaron libre. ¿Qué le pasó al alcalde? ¿A él? Cuando salió su boleto lo quemaron vivo en una pila de neumáticos. ¿Dices que esclavizaron a algunos de ellos? Sí. Un puñado que la legión se llevó a rastras con ellos. Se dirigieron hacia el este por si te entra la vena heroica. Haré lo que pueda para salvarles. No lo digas como si me estuvieras haciendo un favor. No importa la puta mierda, dice. Tú, los de la legión están fatal de la puta cabeza, cabrón. No me jodas. Es que por ahora los más legales parecen los de la RNC. Pero bueno, es que tampoco sé muy bien cuál es la motivación de la legión. Me tiro una esta. Peligro. Me vieron ya. Ahora me reventó un brazo. Los pisó él, tío. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Eso explica más cosas. ¿Se ha apagado ya? ¿Es una estrella? Sí. Una mierda Una mierda Jesús Madre mía, no se morían Pues Realmente las armas de energía O sea, me voy a hacer build De no armas de energía Me voy a subir más armas normal Pero bueno, que igualmente Algunas usaré Estamos llegando Aquí parece que hay algo Aquí parecía que hay gresca Nueva California Base Ranger Charlie En McCarran no son muy partidarios De tener civiles pululando por los puestos militares Así que si estás aquí por negocios No te demores ¿De qué iba eso de McCarran? La señal de radio de aquí A veces es un poco defectuosa debido a las colinas A veces no recibimos las actualizaciones programadas Cuando ocurre muy a menudo Nos envían a alguien para comprobar Últimamente hemos recibido suministros médicos De más por alguna razón Tampoco es que tenga prisa por devolverlos ¿Qué importa si me llevo el material de ser un médico que eres ahora? Nunca debí decir nada Ni debería hacer que te acostumbraras a cruzar la RNC ¿Qué sitio es este? Base Charlie de los Rangers Somos responsables de mantener el civismo en la autopista a Novak Ok ¿Ha pasado algo raro por ahí? Tranquilo ahora mismo El Ranger Bomón está al mando Pero está fuera Ahora me de los Rangers Somos exploradores Comandos y sheriffs a partes iguales La formación es bestial Y diría que 8 de cada 10 reclutas no llegan al final Antes de poder conseguir la placa de Ranger Tienes que probar que puedes ser más sigiloso Que una sombra Y más feroz que un sanguinario Si soy ¿Hay muchos Rangers en el Mojave? ¿Cómo se convierte uno en Ranger? Casi todos los Rangers provienen del ejército base de la RNC Los soldados que muestran aptitudes bélicas excepcionales Son candidatos a la formación A ver, vamos a otra cosa Chao No te puedo robar A poder puedo Pero no lo voy a hacer A ver, los de la RNC por ahora son los que me parecen los más legales ¿No? Siempre hay algo malo en cada facción de Fallout Eso sí que estoy acostumbrado Pero, joder, parecen los más Tal Que los de la de Legión por ahora En fin ¿Sabes? Ha sido un poco No, sí, a este le rompemos las piernas A este lo colgamos No sé O me explican la motivación que llevan En plan, ¿por qué hacen las cosas que hacen? O, vamos No creo que esté de su lado Ni de coña Por ahora Entre Legión y RNC Me quedo con la RNC Por ahora Solo tengo un guardado rápido ¿Este brama está muerto? Ah, está durmiendo ahí Todo tranquilo Él Nova McBride, el guarro ¿Qué tal va el negocio últimamente? ¿Qué es decir de lo que queda de él? Han estado atacando a los animales de noche Quedan menos de la mitad de los que teníamos hace unas semanas Dime lo que se pasó en los ataques Cada noche a eso de las 12 Alice y yo nos despertamos con chillidos y disparos Es como si el mundo se fuera a acabar otra vez Pero solo un animal cada noche No los capturan ni nada Solo los dejan ahí, cosidos a balazos Veré si puedo atrapar el responsable Seguimos agradecidos Sobre todo si los encuentras antes de que pierda todo mi ganado Pero ten cuidado y procura que no te maten Alice y yo buscaremos una forma de seguir adelante Como de costumbre Busco un hombre con una chaqueta cuadros No lo habrás visto Pues me temo que no Pero no solemos relacionarnos mucho Quizá tengas más suerte en el motel Pregunta a Jenny May Está al corriente de todo lo que pasa en la ciudad Estará en la recepción como casi siempre ¿Pudiste ver al atacante? Me vas a perdonar muchacho pero no vale la pena Por no mencionar lo que ocurriría Si fuese verdad la mitad de lo que cuenta el charlatán Lo mejor que podemos esperar Es que quienquiera que esté haciendo esto Continúe o se canse Solo espero que ocurra mientras aún nos queden animales Quienquiera que sea No creo que sea de la ciudad Parece que los disparos llegan desde el oeste Adiós Básicamente que busque a alguien Aquí en la hora Ok Repreciación Hola Hola Te doy la bienvenida Se nota que los viajes son agotadores ¿Por qué no descansas un poco Y dejas que esta preciosa ciudad Cuide de ti? Venga Todavía no nos conocemos ¿Pero qué hago? Tenía tanto interés en causarte buena impresión Que olvidé decirte mi nombre Soy Jenny May Me ocupo de la gente aquí en el motel Siempre y cuando no causen problemas Claro ¿Qué sitio es este? Estamos en un pequeño oasis del desierto Llamado Novak Este es el motel Dino Delight Y es mío Hay algo interesante por aquí Bueno Aquí está Dinky La mascota de la ciudad Es un espectáculo Probablemente lo hayas visto al llegar Pero también se puede entrar dentro Por esta carretera Hacia el oeste Está Repcon La vieja fábrica de cohetes Últimamente hay muchos personajes siniestros por ahí Así que tal vez no deberías acercarte Aparte de eso no hay nada que hacer Pero tómatelo con calma y disfruta de la buena compañía ¿Algo más? Si vas hacia el norte Verás una torre grande Es la Helios 1 Una antigua planta de energía Y hay una ciudad justo al este de aquí Llamada Nelson Era un lugar pintoresco Hasta que esos negreros se hicieron con ella Pero tenemos unos magníficos francotiradores Vigilando en esa dirección Y por ahora los negreros no nos han molestado Háblame de Repcon Solo sé lo que he oído Se supone que hay necrófagos que entraron hace tiempo Cada cierto tiempo se oye jaleo en esa dirección Explosiones y tal Ten cuidado con los forasteros Espera Busca un hombre con una chiqueta 4 No se lo habrás visto Por mucho que llevara un traje elegante No tenía ninguna pinta de ser un caballero Se lo tenía tremendamente creído La gente de la ciudad siempre cree que merece más de lo que tiene Parecía que esos matones con los que estaba Conocían a Manny por alguna razón Él es nuestro francotirador diurno en la boca del dinosaurio Averigua de Manny Vargas hacia donde se marcharon los can Quiero alquilar una habitación Genial Toma ¿Qué ha pasado últimamente por aquí? Bueno, veamos McBride el guarro ha perdido unos brazos El Ranger Andy sigue herido Pero tenemos a dos francotiradores vigilando la carretera día y noche Para mantener la basura fuera de Novak Han sido una bendición Ten cuidado Ok, vale Entonces es la de arriba Y la principal Aquí Pues vamos a hacer la principal Míralo Tengo que entrar en el dinosaurio Qué guapo A ver ¿Y aquí qué hay? Un montón de dinosaurios Pero muchísimos Puerta de tienda de regalos de Dinobites Hola Bienvenido a la tienda de regalos Dinobites Me llamo Cliff Si has venido a por las figuras del tiranosaurio Rex Tienes suerte Aún quedan algunas A ver si no te la robo a ti ¿Qué es lo que vendes? También están las figuras de los tiranosaurios Rex Gracias a ellas nos mantenemos Además tenemos una selección de souvenirs de la fábrica Redcon Cohetes y objetos similares ¿Qué me dices de souvenirs? ¿Tres pistolas? ¿Y vendes eso? ¿Armas? ¿Esto? Bueno, sí Podría tener algunas Pues vaya mierda Los tiranosaurios Rex No se los encasqueto a nadie Me gustaría ver qué vendes Echa un vistazo ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, colega? ¿Quién eres? Soy Manny Formo parte del plan de seguridad Si ves el cañón de un rifle atravesando la cara de un dinosaurio Hay un 50% de posibilidades de que sea yo Si no, es que es buen ¿Contra qué protegéis la ciudad? De todo Cualquier cosa que se acerque a mil metros con pinta de crear problemas Últimamente han venido necrófagos procedentes de la carretera a Redcon Que queda al oeste Bastantes en los últimos dos días La mayor amenaza es la legión que se acerca por el este Si deciden atacar con todo su arsenal nos arrasarán ¿Quién es Bohm? Bohm es francotirador, como yo Solía seleccionarle objetivos cuando ambos éramos soldados de la RNC Cuando lo dejamos le convencí para que se viniera aquí Y aquí estamos Te lo presentaría, pero no nos llevamos muy bien ahora mismo ¿Por qué te llevas mal con Bohm? Es algo entre su mujer y yo Hemos tenido varios desencuentros Y digamos que algunas broncas Un día ella desapareció Y desde entonces él no me dirige la palabra Deion ¿Sobre qué discutías con la mujer de Bohm? Pues por cualquier cosa Verás, yo me crié en Norvegas, igual que mis primos Éramos unos bandarras y nos metimos en una banda A mí me encantaba Entonces ocurrió algo Y todo se me vino encima Así que me alisté para labrarme un futuro Me traje a mi mejor amigo para que me acompañara en mi andadura Y aquí estaba esa mujer Que intentaba alejarlo de mi lado Y eso fue el colmo Nunca nos entendimos Así que estabas en una banda ¿Eran tipos duros? ¿Que si eran duros? Yo pertenecía a los Khan, tío A los Khan, ¿eh? No hay nada peor que eso ¿Qué tal tu periodo de servicio con la RNC? Ah, genial No lo cambiaría por nada Nos han contado su estilo de vida La disciplina Ojo Su fan por conocer sitios nuevos Y mantener a salvo a la gente No está mal, ¿no? Nada mal ¿Por qué te fuiste? Bueno Simplemente creí que había llegado el momento Necesitaba un hogar Yo estaba en el campamento Golf Cuando arrasaron Bitter Springs Fingí que me encontraba mal para no ir Porque conocía a gente de allí Cuando los demás volvieron No me contaron lo sucedido Desde entonces la gente empezó a llamarnos asesinos Cuando íbamos a proteger una ciudad Qué interesante esto, ¿eh? ¿Qué ocurrió en Bitter Springs? Sigo sin saberlo Lo único que sé es que murió mucha gente Que no quería participar en esa lucha No culpo a nadie de ello En medio de una batalla El caos es tal que podrías acabar Disparando hasta a tus propios compañeros Pero aquello supuso para mí Un cambio de inflexión Ya nada era lo mismo Así que cuando tocó volver a alistarse Decidí irme Vale, vamos a lo importante, ¿no? Busco a un hombre con una chaqueta a cuadros Claro que lo conozco ¿Para qué quieres verlo? Tengo una serie de cuentas pendientes No me sorprende Aquel chico parecía dispuesto a todo Para conseguir sus objetivos Es probable que tenga muchos enemigos Escúchame un momento Te voy a ayudar a encontrarlo Pero yo también tengo problemas Yo te ayudo, tú me ayudas Me has quedado bien, Manny ¿Qué necesitas? No va que es ahora mi hogar Y espero que lo sea por siempre Me gusta este lugar Y ya he dejado atrás demasiados hogares Pero nuestro único recurso aquí es la basura Sin eso la gente no tendría nada con lo que comerciar Y tendría que marcharse Casi todo lo sacamos de la carretera Que va al viejo campo de ensayos de cohetes Pero desde que unos necrófagos lo ocuparon No hemos podido entrar ¿Qué hay que hacer? Se tienen que largar O esto se convertirá en una ciudad fantasma en poco tiempo A mí me da igual lo que hagas Lo único que quiero es ver fuera de aquí a los necrófagos Ni más ni menos Bueno, veré qué se puede hacer Significaría mucho para mí Sí, hasta Esa misión es larguísima Mejor entra en su habitación y hackea su ordenador Bueno, pero me apetece ayudarle, tío O sea, es buen Buen chaval, ¿no? O sea Y además es experiencia, ¿no? Se puede esperar Vale, sí Voy a hacer de noche Aquí era Aquí les atacaba ¿Qué hora es? Ahora Las 2 pm 3, 4, 5, 6, 7, 8 A las 8 es la de noche Hola Me alegra ver una cara amiga Hola Casi te confundo con un saqueador Te lo juro Me llamo Malcolm Malcolm Holmes No te importa negociar Supongo bien Me faltan algunos artículos esenciales Y... Ya la he cagado Mentir no va conmigo Seré franco Te llevo siguiendo un buen trecho ¿Por qué me estás siguiendo? Empezó como algo bastante inocente Estaba de viaje como suelo Y por casualidad te vi agarrar una de esas chapas de estrella azul Ahí sí No mostraste reacción alguna Así que imaginé que no sabías lo que tenías en las manos ¿Qué tienen de especial estas chapas? En el yermo hay una vieja leyenda según la cual existe un fabuloso tesoro De antes de la guerra Según la leyenda las chapas de la estrella azul son la clave que conduce al tesoro Las llaman estrellas de Sunset Sarsaparrilla ¿Dónde puedo encontrar más chapas como estas? Por todas partes El lugar más habitual es las botellas sin abrir de Sunset Sarsaparrilla Puedes pensar que a estas alturas ya las habrán recogido todas, pero no De algún modo siguen apareciendo botellas en las máquinas Algunos dicen que es el viejo Festus quien lo hace Con la esperanza de que alguien reúna chapas suficientes para reclamar el tesoro Si no es en las botellas, tendrás que rapiñarlas Se encuentran chapas en los lugares más insólitos Y las de la estrella azul no son una excepción Has mencionado a un tal Festus, ¿quién es? Dicen que el tesoro lo custodia un hombre llamado Festus Que es el que pide las chapas de la estrella azul Dicen también que lleva por ahí desde la guerra En vigilia solitaria Esperando a que alguien aparezca y le quite el tesoro de las manos De ser cierto tendría un porrón de años Pero en mis viajes he conocido a gente que asegura haberlo conocido Y no son de los que mienten ¿Entonces tú también coleccionas chapas de estas? No, yo lo dejé hace años Es demasiado peligroso Y aunque las siguiera coleccionando Te lo hubiera dicho de todas formas Hay gente tan loca con la idea de un tesoro Que atacan a los desconocidos Solo por sospechar que tengan alguna chapa de esas ¿De qué clase de tesoro estamos hablando? Nadie lo sabe ¿Dinero? ¿Armas? ¿Agua? O tal vez sea... O fuera... Algo de valor Eso basta para motivar a cualquiera ¿Qué te hace por la información? No es problema Si acabas coleccionando estrellas Ten cuidado con un hombre llamado Alan Marks Ya ha matado a varias personas por esas chapas Alan Marks Mira Mira No se deshade de hablar ¿Hola? ¿Por qué hace eso? ¿Tengo que matarlo? ¿Es buena onda o mala onda? ¿Este cabrón? ¿A partir de ahora nadie da gato corral? No sé cómo lo has logrado, pero sí sé cómo agradecértelo. Acepta esto y gracias también. Y coge lo que quieras del congelador. Bueno, por un dinerillo. Aceptado. La gente acaba bastante... Nice. ¿Esperas visita? Hostia. Tengo muy poca conversación. Estoy conociendo gente nueva. Creo que deberías irte. Solo quería ser amable. Yo no tengo amigos aquí. Bueno, yo no soy de aquí. No lo eres, ¿verdad? Quizá no deberías irte tan pronto. ¿Y eso por qué? Necesito a alguien de confianza. Tú eres una cara nueva. Ya es un comienzo. ¿Qué quieres que haga? Claro que me averigües algo. No sé si hay algo que averiguar, pero necesito que alguien lo intente. Los negreros de la legión raptaron a mi esposa una noche mientras yo estaba de guardia. Sabían muy bien cuándo ir y por dónde. Y fueron directos a por Carla. Alguien lo preparó todo y no sé quién. ¿Intentas dar con tu mujer? Mi esposa está muerta. Quiero al hijo de puta que la vendió. ¿Qué hago si encuentro esta persona? Tráelo aquí frente a mi puesto mientras yo esté de guardia. Trabajo por las noches. Te daré mi gorra de la RNC para que te la pongas. Así sabré que estás con él. Yo me encargaré del resto. Es algo que tengo que hacer yo solo. ¿Tú lo confías en extraños? ¿Cómo sabes que tu mujer está muerta? Simplemente lo sé, ¿vale? Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Tú lo confías en extraños? Dije que es un comienzo. Verán que puedo ayudar. Bien. Haré que merezca la pena. Y una cosa más. No debemos volver a hablar. No hasta que todo acabe. Nadie del pueblo sabe que sé lo que le pasó a mi esposa. Mejor así. O sería el próximo objetivo de la legión. Sí. Ok. Interesante. Oh, wait. Había un caminillo por aquí. Ah, no. Y ahora está comiendo el tío. O sea, el tío atraviesa una pared... Tal... Bueno, en fin. ¿Qué puedes contarme de la mujer de Pong? No es que habláramos mucho. Boone se encargaba de comprar casi siempre. Estuvo una vez en la tienda, pero se fue pronto. Tenía la cara descompuesta, como si estuviera oliendo algo fuerte. Pero la tienda... No era... Estaba limpia, como siempre. Ven conmigo. Te tengo que enseñar unas cosas delante del dinosaurio. ¿Cómo? Puedo matarlo. Voy a ponerme allí y me pongo la gorra y que le metas un tiro. O sea, no fue él, ¿no? Tengo que flipar con eso. Hola. Hola, Andy. ¿Qué puedes contarme de la mujer de Pong? Carla estaba que no veas. Cada vez que Pong se acercaba a ella, se le ponía una cara de bobo como si le hubiera tocado la lotería. Sé que no. Pero no solo destacaba por eso. La chica no tenía pelos en la lengua. Si había recibido mejor trato o había comido mejor, no se conocía. No se acortaba en decírtelo. El problema era que normalmente era así. No tenía mala intención. En realidad era una chica muy dulce. Creo que solo quería recordarse a sí misma que hay sitios mejores que Novak en el mundo. Y no se le podía reprochar. ¿Qué pasa con Boan? Le robaron a su esposa. No creo que vuelva a ser nunca el que fue. Una pena. Les dije a los rangers de la base que estuvieran alerta, pero no pueden cubrir todo el territorio. ¿Qué estás aquí, Andy? En este momento, calentar la silla sin parar y contar las grietas del techo. No se lo deseo a nadie. Hay días en que me dedico a mantener la paz. Boan y Vargas vigilan la carretera. Yo vigilo la ciudad. Intento convencerme de que hago algo bueno. Vas con el RNC, ¿no? Estaba, estaba con ellos. Eso fue cuando tenía el brazo y la pierna en buenas condiciones. Pero todavía me siento un ranger. Con frecuencia... Sí, la base de antes. ...de la base por el equipo de radio aficionado. A veces se pasan por aquí y me dicen que vienen a presentarme sus respetos, los muy cabrones. Los últimos dos días no me han contestado. Supongo que se han cansado de oírme hablar, pero me preocupa un poco. ¡Joder, escuchadme! ¡Como si fuera una gallina clueca! ¿Me sentiréis mejor sin investigar a tus amigos de la RNC por ti? No, no. Van a pensar que tengo problemas. Son buenos soldados. No los valoro lo suficiente. Háblame de los rangers. Son lo mejorcito de la RNC. Cada uno de ellos equivale a un pelotón. Cuando tienes que hacer algo que da miedo solo pensarlo, es cuando hay que llamar a los rangers. Y ver a un escuadrón de veteranos, los que se han ganado la armadura negra, es lo más bonito que hay. ¿Te pasaron a una pierna? Sí. Uy, mierda. Lo único que ha hecho es recordar... Salte en la conversación. ¿Qué ocurrió? Hace unos años nos enteramos de que unos negreros... ...de la legión se escondían en una casa en ruinas, cerca de nuestra posición. Llegamos allí y no había nadie, ni parecía que hubiera habido. Nada de nada. Ya nos íbamos y oigo algo a mi espalda. Me doy la vuelta y veo a un crío en los huesos mirándonos muerto de miedo. Se había escondido en un armario. ¿Y qué hiciste? Voy a sacarlo de allí y de repente veo que tiene algo en la mano. Algo de metal. Se encierra en el armario y entonces veo que ha dejado una granada a mis pies. Lo hacen mucho los de la legión. Usar niños. Saben que nos hace dudar. El caso es que esa fue la primera vez. Llegamos a los de la legión. Están tronados, cabrón. ¿Qué hay delante del motel? Por si acaso decidí dejarlo todo atrás. Usar niños, bro. Tengo que enseñar una cosa delante del dinosaurio. Vale. Vale. Entonces, lo que tengo que hacer es averiguar. O sea, es alguien del pueblo, claro. Hasta que averigüe quién fue. Vale. Lo que pasa es que tengo que ver quién es. Y que el otro le pegue un puto tiro. ¿Quién quería hacer daño a la mujer de Bond? Wait. Vengo ahora. ¿Pero y este flow que llevo? Joder. Vale, ahora sí. Hola. ¿Tienes algo que ver con la desapreciación de la mujer de Bond? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ah, sí. Lo único que hacía era salir. Ha ofendido a mucha gente. Te juro que cuando me enteré, lo primero que pensé fue que tenía una deuda con alguien. Pero no ha vuelto. Y empiezo a pensar. Sí. No, por favor, no me mates. Juro que lo tendré. Espera. Tú... Tú no trabajas para el señor Bishop. What the fuck? ¿Cuántas millones se van a dar ahora? Madre mía. No, ¿qué te hace pensar eso? Solo es que tienes la misma pinta que uno de esos exploradores tan bestias del yermo. ¿Por qué te persigues a tal Bishop? Vaya. ¿Eres cantante? ¿Eres que me conoces? Sí, soy yo. Era la estrella del Shark Club. La gente pagaba cientos de chapas por verme. ¿Por qué has venido hasta aquí desde el New Rana? No conoces al señor Bishop. Él no es como los otros jefes de aquí. Conoce el yermo como la palma de su mano y le gusta deambular por él. Sabía que si no me piraba de New Rana, me echaría patadas como un perro. ¿Por qué te persigue el Bishop? Vaya. Es solo un malentendido. Pues el señor Bishop me debía mucho dinero. Y bueno, es un tipo muy ocupado. Así que más bien pensé que, ya sabes, podía cogerlo yo. ¿Le robaste al jefe de un casino? Robar es una palabra muy fea. Digamos que le evité la molestia de tener que estar pendiente de pagarme. Bueno, también puede que... Bueno, que me folle a su hija. Pero solo un poco. Pero solo un poco. Vaya, me quito el sombrero Hace falta cojones para eso ¡Qué chungo! Buena suerte con ello ¡Hostia! Nada, tal, le evité pagarme, tal Bueno, me follé a su hija ¡Hostias! ¡Joder, tía! Ya te vale ¿Qué puedes contarme de la mujer de Va? Se acostumbró a vivir aquí Le gustaban las grandes luces y el ajetreo de New Vegas Me da la sensación de que intentaba que Boone se fuera con ella Pero me parece que se cansó de esperar ¿Qué pasa con Boone? Nada que no le pase a cualquier hombre que pierde a su mujer, supongo Pobrecillo Sé que él cree que la han secuestrado Pero yo no tengo tan claro que no haya huido ella Está claro que es lo que quería desde que llegó Ten cuidado Claro, la caja fuerte de su esta Es el momento Bueno, no haya de robo, ¿no? Pero... Recibo Miramos Eh... Era aquí en otros, ¿no? Datos Otros Recibo Nosotros los representantes del cónsul oficieron En el presente día hemos negociado y adquirido De manos de Jenny Mike Crawford del municipio de Nowak Los derechos exclusivos de propiedad y venta De la esclava Carla Boone Por una suma de mil chapas Y los de su hijo No nacido por una suma de 500 chapas Cuyos recibos se exponen en este documento Garantizamos por el presente Que la esclava y su pequeño Estarán sanos y salvos Y no perderán su condición de esclavos Según se han convenido Esclava y subasta Se ofrecer Se ofrecerá el pago de otras 500 chapas En función de si o la producción del efecto resulta exitosa Para que la reclamación Constituya una garantía De la posesión de este documento Ha sido la puta vieja Vale Eh... ¿Me dirá algo él? O directamente Pégale un puto tiro Y a mamarla Voy a hablar con ella Con él Por si acaso Vamos a meter aquí Un guardadillo Manual Espero que esté todo a tu gusto De acuerdo Ya de la caja fuerte Bueno Se la peló Chaval Hijo Ni preguntas La señora Pues la señora A tomar por el puto culo Hostia He encontrado el comprobante de compra En su caso ¿Qué tienes pensado hacer después? No sé No me voy a quedar Eso seguro Ahora mismo Ahora mismo Supongo que ir de aquí para allá Como tú Buen conmigo No creo que sea buena idea Si vamos dos Nos creeremos a muchos más Sí, puede que sea verdad Y sería motivo suficiente Para aceptarte Pero es que nada de esto Va a acabar bien Vale Salgamos de aquí Viejos amigos Nice Vale, ahora es mi compi Ok Puta madre Cuantos más mejor Ahora aquí Rescata a los prisioneros A ver Esta no estaba tan lejos Mierda Me vio Del tirón Cómete esto Cómete esto ¡Cantigo! ¡Cantigo! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! Tratarlo. Tratarlo. Pues está. Vamos para allá. Crítico. Bueno, yo me tengo que llevar a sustos en el 4, eh. No te voy a mentir, eh. Eh, buena, boom. Bien. Yo en el 4 me tengo llevado buen susto con los negrófagos. Con el 2 me tengo que llevadoalı. ¡Gracias!